En esta oportunidad conviene destacar que el tema de la constitucionalización del derecho es fundamental en la vida de los pueblos. Verdaderamente el derecho constitucional se ha convertido en el derecho común. Ya no se puede hablar de derecho del trabajo, de derecho procesal penal, de derecho de familia, de derecho civil, de derecho al deporte, de derecho a la salud, de derecho a la educación, si uno no recurre a la fuente principal y natural que es el derecho constitucional. Gracias por ver el video.